Este es el panorama de todos los días. Sobre sin abrir... y yo. Sobre sin abrir... y yo. Sobre sin abrir... y yo con la duda de abrirlos. Es un domingo muy aburrido, así que vamos a abrirlos. Hola, buenos a todos y a todos nos encontramos en una nueva apertura. Esperemos... esperemos que esta sea la apertura, ¿de acuerdo? Porque las dos anteriores, menuda tela. Antes de nada, deciros que muchísimas gracias por el apoyo que disteis al vídeo de abriendo sobres por Madrid. Os encantó, así que voy a seguir con la serie, ¿de acuerdo? No sé cuál va a ser el próximo sitio y ya miraré en los comentarios porque me consta que dejasteis algunos sitios donde se podrían hacer aperturas y antes de empezar con la apertura me gustaría decir que me gustaría volver a saludar a la gente en los vídeos. Así que si queréis que os salude en la próxima apertura decir abajo en los comentarios que os saluden. Y si queréis participar para los códigos, decid que queréis participar. Estad muy atentos a las descripciones de los vídeos porque es donde anuncio al ganador. Entonces, si tú participas en el vídeo de hoy, estate atento en la siguiente apertura, en la descripción, porque puede ser que tú seas el ganador. Ya, sin más dilación, pasamos con la apertura. Vale, muy bien, pues vamos a empezar con la apertura. En el día de hoy, domingo, tenemos de invitados especiales a este Sandles de Alola y a este Blastoise de Alola. No, hombre, no. Es un Blastoise normal. Ya tenemos aquí las fundas preparaditas, tenemos preparado todo el setup, así que vamos a empezar con el primer sobre de Marshadow. Por favor, estos seis sobres tienen que ser los motherfucking premiados. Vale, que contengan alguna cosa. Vamos por allá. Vamos con el primer sobre. Vamos con el primer sobre. Muy bien. El código os lo voy a dar, venga. Venga, vamos a equilibrar el Karma. Algo habrá hecho mal en esta vida para que tenga tan mala suerte en las cartas. Así que vamos a equilibrar un poquito el Karma con este código que os acabo de dar por la cara. Muy bien. Tenemos aquí la energía Hada. Tenemos el monte Nalaquila. Nalaquila. La Nalaquila. Madre mía. Tenemos a Noctul, tenemos a Raidon, tenemos a Morelui, tenemos a Duskul, tenemos a Odish, Dynamo, Mudbrei, tenemos un Heracro Reverse. Muy bueno porque es rara. Y como carta rara tenemos Noiberge X. Muy bien. La primera carta es un Noiberge X. Genial porque no lo tengo. De acuerdo, vamos a ponerlo en una funda. Ya era hora de que tocara algo. Yo ya dije que en la próxima apertura era asegurado 100% que me iba a tocar algo. Así que tenemos ya para entrar este Noiberge X y este Heracro que los vamos a poner aquí en el fondo. Estupendo. Tenemos un Noiberge X. No está nada mal. Vamos a perder estas cartitas y vamos a seguir abriendo sobres en los cuales aún puede salir alguna cosa. De hecho estaría genial que tocara alguna cosa. Vale, este sí ya me lo voy a guardar. Este lo voy a doblar. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos para allá. Tenemos Energía Eléctrica Capitana Nereida Electabuzz Simipur Pikachu Croagoon Magikarp Meowth Wimpot Electivire como carta reverse otra rara sí señor y como carta rara un Baile Plum holográfico. No está nada mal. Creo que no sé si el Baile Plum no sé si lo tengo reverse o ya lo tengo lo gráfico dos veces. En todo caso de momento están saliendo aquí los sobres buenos. Tenemos una carta GX tenemos dos cartas reverse holo y tenemos una GX o sea que mejor imposible. Vaya. Vale, vamos a guardar el código vamos a hacer el truco vamos a apartar esto lo voy a tirar por aquí uno, dos, tres y cuatro y vamos para allá tenemos una energía a fuego Montelanakila Kiawe Simiser Righorn Hood Hood Maril Porygon Charmander Ledyan como carta reverse y como carta rara un azul maril bueno vamos a dejarlas por acá no está nada mal pero estaría genial que tocara alguna otra cosita más muy bien apartamos el código una, dos, tres y cuatro de momento nos ha tocado un Neuberg GX pero no nos conformamos tenemos una energía eléctrica Hedmor Capitana Nereida Sprite Tormento Morelui Spur Duskul Odish Mudbray Seaviper como carta reverse y como carta rara tenemos un Palosan holográfico bueno, bueno no está nada mal el Palosan holográfico como ya como ya os dije madre mía coste retirado cuatro energías madre mía vamos a guardar de momento menos un sobre nos han salido todos buenos en plan GX holográficas not bad not bad vamos a seguir con el próximo sobre uno, dos, tres y cuatro tenemos una energía planta super levante Francine Sidra Dynamo Tangela o Tangela Rals Raihorn Hut Hut Zarala como carta reverse y como carta rara tenemos un Beware bueno lo dejamos aquí y ya pasamos con el último sobre en el que espero que me salga al menos otra carta rara vaya una, dos tres y cuatro esperemos que este sea el sobre agraciado con otra cartita buena en este caso tenemos energía cero Kiawe Porygon 2 Metapod Pampur Porygon Rata de la Lola Charmander Panzer y atención porque estoy viendo algo brillar estoy viendo algo brillar Solrock Reverse y como carta rara tenemos sí señor tenemos una Zarala Full Art es preciosa esta carta los partidarios salen poquísimo y además esta carta la quiere un montón de gente que yo lo sé la Zarala Full Art la quiere un montonazo de gente y me acaba de tocar a mí es auténticamente preciosa esta Zarala increíble vamos no puedo estar más contento porque es el primer partidario que me sale y no salen muchos no salen muchos la verdad así que estoy muy contento vamos a hacer un repaso de las cartas que nos han tocado porque la verdad es que ha sido una apertura bastante worth it muy bien vamos a empezar con las reverse que ya vais a ver que hay un montonazo de raras de acuerdo tenemos un Hercross tenemos un Electivite que son raras tenemos un Ledian que es otra rara un Seviper y una Zarala y un Solrock está muy bien la reverse y vamos a ver las raras que es de lo mejorcito porque incluso hay dos holográficas y dos GX bueno una GX tenemos este Neuver GX que nos ha tocado en el primer sobre un Baileplum holográfico muy bonito tenemos un Azul Marril que sin más un Palosan holográfico un Bewear y esta preciosa ay preciosa ya me estoy ya me estoy contagiando de Zarala preciosa Zarala esta magnífica carta partidario mirad por favor el fondo que bonito y en si la carta es preciosa pon uno de tus pokémons que tenga algún contador de daño sobre él y todas las cartas unidas a él en tu mano esta es una carta que está muy bien y que te puede salvar varios te puede salvar un premio vaya que te estén a punto de matar un pokémon y digas pa la mano y ya no te lo maten así que está muy bien estoy muy contento con esta apertura espero que dejéis una gran cantidad de likes si os ha gustado este vídeo si queréis os salude en el siguiente también decirlo en los comentarios si queréis participar comentar abajo en los comentarios y nos vemos en próximas aperturas espero que con la misma suerte nos vemos como ya digo otra vez en próximas aperturas chao la próxima y la próxima Gracias.